...el cual es jefe de Estado venezolano, acompañado de sus más cercanos colaboradores, entre los que destaca Nicolás Maduro, vicepresidente y canciller de la República, el ministro de la Defensa, así como el ministro Menéndez, la ministra Yadira Córdoba, el ministro de Comunicación e Información, también el ministro Marco Torre de la Banca Pública, entre otros importantes ministros de su despacho de gobierno, se despiden de él en la Rampa 4, deseándole junto a todo el pueblo venezolano sus mejores deseos y su pronta recuperación. Es importante destacar que en las últimas 48 horas en Venezuela y el mundo se han venido registrando múltiples manifestaciones de apoyo, como la presidenta de Argentina, también el presidente de Bolivia, el canciller de Ecuador, el gobierno de Chile, también el gobierno de México, todos ellos junto al pueblo venezolano que en las últimas horas se ha congregado en las plazas Bolívar de toda Venezuela, han venido reuniéndose para desearle al jefe de Estado los mejores deseos para su próxima recuperación. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vive! ¡Hasta la vida siempre! Cristo vive, Jesucristo vive. ¡Viva la patria! ¡Viva! Estamos viendo ya el taxeo en pista del avión presidencial hacia la ciudad de La Habana, en Cuba, del comandante presidente.